Llega tu recuerdo entorbellino Duerme en el otoño atardecer Miro a la garúa y mientras miro Gira la cuchara de café Del último café que tus labios con frío Mintieron esa vez con la voz de un suspiro Recuerdo tu destén, te evoco sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste en un adiós de azúcar y de hiel Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido El vértigo final de un rencor sin porqué Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu validad Y entonces comprendí mi soledad Y para qué llovía Y te ofrecí el último café Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido Que el vértigo final de un rencor sin porqué Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu validad Y entonces comprendí mi soledad Y así para qué llovía Y te ofrecí el último café Y así para que el amor, 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 que el